¡Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha! Cuarto y último bloque de esta jornada de lucha extrema. Damos el pase al relato de Gustavo y la presentación del próximo desafío de luchadores. El próximo desafío va a ser una lucha australiana, es decir, lucha de dos contra dos. Lucha en relevo, ¿cómo es esto? Una pareja de dos, otra pareja de dos, pero solamente dentro del ring, combatiendo uno de cada pareja. El otro espera en el rincón, esperando que con un toque le permite y lo habilita el luchador para ingresar. Pero siempre uno contra uno, adentro del cuadrilátero. Va a ser a una sola puesta de espaldas, es decir, el que logre vencer al otro por abandono, o vencer a uno de los dos luchadores por puesta de espaldas, gana esa pareja tres puntos para cada uno de los luchadores. Y ya vamos entonces con el primero de los luchadores. Atención, se dice que es la raza perruna más combativa de los últimos tiempos. Mitad hombre, mitad perro, yo diría tres cuartos de perro, un cuarto de hombre. Pidbull, midiendo un metro setenta con uno de diecinco kilos. Proveniente de la región canina de Pompeya. Su toma preferida es el caracú. ¿Dónde está Pidbull? Por favor, no lo provoque esa Pidbull. Ah, es amigo mío, Pidbull. Sí, no, 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 no quiere a nadie, Pidbull. Venga perrito, venga, perrito acá, vamos. Perrito acá. No, no, no lo provoque, no, le dije que no lo provoque, no, no, tiene cara de loco. Le dije que no lo provocara, no seas loco, no seas loco conmigo. Le dije que no lo provocara, no seas loco conmigo. Por favor, seguridad. Camino a Cuch, Camino a Cuch. Seguridad, por favor. Camino a la Cucha. Ahí está. No lo provoque a Pidbull. Uuuuuh, vive a la vuelta de casa. Está en un maldío a la vuelta de casa. Cuidado. Cuidado Pidbull. Cuidado Pidbull. A ver cómo lo aguché a la gente. Uuuuuh, a ver cómo lo reciben, a ver. Tenga cuidado la Tijuana porque me parece que tiene rabia. ¿Qué le hace? No, háganle un mimito en la parte y por ahí se tira al piso. Bueno, ya tenemos entonces al primero de una de las parejas. Vamos a presentar al primero de la otra pareja. Atención. Llega al cuadrilátero de lucha extrema el defensor del oro de su pueblo allí en el África donde nació el guerrero Ashanti. La presencia de Muzambe, Muzambe, Muzambe Tutu. Pesando 110 kilos con un metro en la 24 de altura. Tiene su escuela de lucha libre aquí en el Club Sudamérica. En 528, 4 y 5. Una de las glorias, pero glorias. Y cuando digo gloria lo digo mayúscula. De la lucha libre mundial, eh. Muzambe Tutu con ustedes. Siempre es un placer presentar. Yo te digo, me saco la remera y tengo el mismo físico, eh. Estoy igual. Sí, por eso dejarla puesta. No, la dejo puesta porque si no... Mejor, mejor. No, no, da. La de Tijuana, nosotros no nos sacamos la remera porque le pintamos la cara. Claro. Se ríen la promotora, ¿de qué se ríen? Es una realidad. Fuerte el aplauso para Muzambe. ¿Cómo le va, amigo mío? El guerrero Ashanti realmente... ¡Fuerte el aplauso! A ver... Igual que yo cuando estoy en la playa. Igual. Realmente... ¿Hago así? Es un monumento realmente caminando a una perfección física impresionante. Para estudiar anatomía, te digo. Polaco, está muy bueno. Para estudiar anatomía. Igual. Atención, faltan los otros dos compañeros. No, no, por favor, por favor. A ver. Por favor. Lagartija, por favor. Lagartija, por favor, póngase en el medio. Lo único que le voy a pedir. Trate de evitar ahí. Trate de evitar ahí. No, no, no. No hay lucha todavía. Gracias, Lagartija. No hay lucha todavía. Tenemos que presentar... Lagartija, me parece que... A los dos compañeros, a los dos compañeros de cada equipo. Por el equipo de Pitbull, la presencia del mercenario americano. Dice ser, dice ser el sobrino de Rambo. Aprendió lucha allí, en los comandos de los Estados Unidos. La presencia de Mike Stallone. Viendo uno a los 25, con 115 kilos. Una de las estrellas de lucha extrema. ¿Qué me ponen acá? Entrenado en Estados Unidos, el sobrino de Rambo. ¿Este payaso quién lo conoce? Suba el escenario, talón, por favor. ¿Quién lo conoce? ¿Te gusta vos? Una de las estrellas de lucha extrema, me dicen. No lo puedo creer. Atención, dice. Ha ganado una copa. ¿Qué copa? La copa de leche. Ha ganado una copa aquí en Ciudad de la Plata. No, no, no. Tres, malas artes. No, maleducado. Majo, productora, ¿qué me está poniendo? ¿Una de las glorias de la lucha? No, yo no. Es lo que hay, eh. Es lo que hay. Gabriel, que me está sosteniendo la pancarta ahí, me pone. Currasado, una de las estrellas de la gloria. ¿Qué es esto? Ya le damos título de estrella a cualquiera. Y si viene de la juguera de Estados Unidos. Título de la estrella. Estrella, dice, acá. Estrella. Ah, no, increíble. Le está quitando el bozal ahí. Y atención, atención chicos, atención grandes. El compañero, el compañero histórico de Muzambe Tutu, aquí para enfrentar a estos dos luchadores. La presencia del que viene de Villa Urquiza, el de la foto y la guitarra, el campeón del pueblo, la presenta de Vicente Viloni. Nacido en Villa Urquiza, midiendo un metro ochenta con cien kilos, número uno de la gloria Libra Mundial. El señor Vicente Viloni, recién curado de una lesión en sus meniscos, mi amigo personal Vicente Viloni. A ver, el aplauso. ¿Cómo dice el público? La saeta rubia, como le decían a Di Stéfano. Que se ha ganado el cariño de todos los chicos. Aquí está, esta histórica pareja, esta histórica pareja que han hecho con Muzambe. Árbitro, Rulo. Convocamos al árbitro para la lucha. Ahí se está preparando Viloni. ¿Qué quiere, Tito? ¿Tito? ¿Quién entró? Tito. ¿Qué viene a hacer, Tito? No venga a molestar. Venga, Tito, venga. No, 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 no tiene el alta todavía de la rodilla. No tenés el alta, todavía no podés luchar. No, rodilla, no se va a poner. No tenés el alta, ¿o no? Pero el señor tiene el alta. Sí tiene el alta. No, 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 no tiene el alta. ¿Cómo que tiene el alta? No, no, lo tengo acá. Acá está todavía, no podés luchar. No tiene el alta. No tiene el alta. No tiene el alta. Pará, pará, pará. Abajo, pará, pará. Abajo, pará, pará. Pará, pará, pará. Dice, el señor Vicente Viloni se encuentra curado perfectamente de su lesión de los medicamentos. Esta no es, esta no es. Pero te equivocaste de papel encima, Naboletti, me da un papel que no es. No tiene el alta. A ver, señor Vicente Viloni. Abajo, abajo. No está, pará, pará. No está apto para realizar actividad física. Firma el doctor Tito. Que es médico, usted también. No, 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 que es Tito. Titansky, Titansky. ¿Su hermano es médico? Doctor Titansky. El hermano de Tito, que es médico, firma el certificado que usted no puede luchar. Vos sabés que yo te banco, pero cada vez le haces peor. O sea, pero, pero. Pero no te lo cree nadie esto, Tito. No, pero mirá, está legalizado, tiene el sello. Tito, no te puedo defender. Tiene todo, tiene todo. Así que, Viloni, lo siento mucho. A ver, un segundo. No vas a pelear hoy. A ver, un segundo. Lo siento mucho. Es más, Viloni. Majo, usted, Majo, por favor, producción. Vicente. ¿Cómo no va a pelear? Viloni, abajo porque te saco, eh. Te saco. Te tengo que sacar. Abajo. Samalo. Abajo, descalificado. Descalificado. Samalo, Samalo. Rulo, Rulo, sacalo. Sacalo, vamos. Acá me llega un mensaje de la empresa, Vicente, lamentablemente. A ver, a ver, a ver. Dice que no quiere voy a volar ningún reglamento. Sería un riesgo de la empresa. En esta fecha no va a poder Vicente Viloni intervenir como luchador. Acá con los papeles que ha presentado Tito de acá que veamos si es cierto o no, pero por ahora respetan. Pero me presentó, me presentó tres papeles distintos. Un micrófono, por favor, no, Vicente. Pero me presentó tres. Bueno, pero corto, por favor. Cuando vos te vas tiene que estar descalificado esta dupla y tiene que ganar los tres puntos aquella dupla. Ante la duda no puede dejar luchar. Pero ¿quién te mandó el mensaje? Porque la gente... Esto es una de tus trampas. Vos tenés algo que ver con estos dos salames. Vos no querés que luche acá arriba porque sabe que van a perder los dos. No importa. No importa. Para mí esto no es legal. No tengo el alta. ¿Desde cuándo no tengo el alta? El médico me dio el alta. Estoy bien de la pierna. Yo puedo luchar. Esto es toda una trampa tuya. Y esto no va a quedar así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No voy a sacarle los puntos a mi amigo. No voy a sacarle los puntos a mi amigo Musambe. Me voy a buscar un reemplazo. Pero después de desquitarme de estos dos, porque esto no va a quedar así, venís vos. El próximo sos vos. Mano a mano conmigo. Ahora. Mirá cómo te plantó. Mirá. Mirá que bien. Cantó 40. Sí, sí. Mirá que bien que te va a salir todo esto. Que mi reemplazo va a ser uno de los mejores luchadores. Y estoy orgulloso de él. Facha. Que venga acá a reemplazarme. Ya comienza el show. Qué cambio, ¿eh? Y la presencia del hombre de las pasarelas. Facha. Matador. Y es de un metro centímetro. 85 con 90 kilos. Su toma preferida es el codo biónico. Hoy va a ser de suplente. Suplente, vamos a decirlo así. De Vicente Biloni. Venga acá, Vicente. Venga acá, no le hagas caso. Venga. Yo tengo silla para usted preparada. Ahí está la hidalguía del campeón del pueblo. Muy bien. Que no quiso comprometer a Muzambe, Tutu. La empresa, te la duda también. Bueno, ¿sabés? Que el doctor esté lastimado. Se hizo bien. ¿Sabés, Gustavo? Gustavo. Me quedo tranquilo. Muzambe está en buenas manos. Estoy 100% seguro de que esta lucha la va a ganar. La dupla acá, que es invencible. Así que bueno, lamentablemente no voy a poder estar hoy luchando acá arriba. Pero la próxima seguramente que sí. ¿Saben qué? No importa, como dije al principio. Si gano, si pierdo, si tengo el cinturón o no. Ustedes son mi fuerza. Para siempre. Tiene un aplauso grande para Vicente Biloni. Lo invitamos a Vicente. Se retira. Se retira. ¡Viloni! Se retira, Lógico. Venía con toda la preparación. Para mí esto es un verso. Sí, para mí también. Pero bueno. Pero bueno, ante la duda. Para mí es un gran verso. Quisieron arriesgar el físico de Biloni. Para mí también. Yo lo veo que estuvo trabajando toda la semana en el gimnasio. Ahí están. Ahí están. No, no. Con rulo no. Con rulo verde no, por favor. ¡Esta crevente la patada voladora! Y tal cual como lo dijo Vicente Biloni. Está Pacha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ahí lo tiene. Lo va a arrojar. Contra la cuerda lo va a buscar arriba. Un codazo. Perfectamente realizado lo busca arriba. Sigue Pacha. Vamos Pacha. Lo va a arrojar. Contra la cuerda. Quiró. Quiró el Pitbull. Se ríe. Tremendo. Muestra. Tiene polenta el Pitbull. Muestra los polvillos. Tiene polenta el Pitbull. Realmente es una de las razas perrunas más combativas. Atención. No, no, no. ¿Qué le hace? Por favor. ¿Qué le está haciendo? Cuerda, viejo. Cuerda. Sí, señor. Cuerda. Por favor. No, yo. Rulo, por favor. Está en la cuerda. La roca contra la soga. Lo quiró. Lo buscó. Perfecto el codazo. Mirá cómo. Perfecto el codazo del Facha. Va a volar Facha. Va a volar por la tercera cuerda. Perfecto el codazo. Tremendo codo biónico. El codazo biónico. La toma preferida del hombre de las pasarelas. Va a subir. Ahí está. Le va a dar la mano. Ahí está. El cambio para Musame. Entra Musame. Tremendo el golpe doble de Hacha. Famoso mandoble descendente, podemos decirle. Un golpe de Hacha. Y así, así, cazaba a los gorilas. Allá en el África. Con esos dobles, mandobles. Está otro Tremendo. No va a buscar. Sí, me dolió a mí. No está domesticando, eh. No tiene trabado. Mientras no le haga lo que hizo a los gorilas. No tiene trabado, sí. Le va a enseñar la toma con el tirante. No, no, no. No, eso me dolió a mí. Pero está bien que le peguen tanto, porque se está portando mal. Eso va a poder dar la patita más. No va a levantar tres. No. Una desnucadora. Uno, dos. Zafa, zafa. Gira, gira justo. Creo que golpeó justo en las compañeritas, para decirle así. Ahí está. Moussame. No, tremendo tu cubano. Vamos para Moussame. Moussame. Llega el aliento para el de África. Lo va a buscar. Lo arroja contra el Fandam de cuerda. Lo va a buscar arriba. Un lazo al cuello. Perfectamente realizado. Y Fibur está quedando como un canichito. Le dice, tomatela, Jeff, le dice a Mike. Tomatela, tomatela. Lo toma, lo toma de la pelada. Lo va a arrojar, que va a ser, se lo tira contra Rambo. Mike, está la lenta. Se lo mandó Moussame, me parece. Se lo mandó Moussame para que venga. Tremenda rivalidad después de lo que le hizo Estaloni, Aviloni y a su amigo. Tremendo uno y otro. Uno y otro se da sin tregua. Uno y otro de la izquierda. Prevanece Moussame. Se armó la catoma de la base total, diría. Prevanece Moussame. De esta lucha no arroja contra el Fandam de cuerda. Lo va a buscar. Llegué, Luder, Rambo, lo va a buscar arriba y uno y otro. Tremendo enganche doble, volador. Realmente cayeron mal los dos. Se están dando los dos realmente. Hay una gran pica producida desde la lesión que le produjo Mike Estaloni al amigo de Moussame, a Vicente Miloni. Moussame no se puede levantar. Ahí está, voló. Impresionante el Pacha. Poniendo en riesgo su físico el Pacha. Voló fuera de red. A mi izquierda está sufriendo como loca. Ahí está. Pega el Ariel, tomó, lo tomó. Uno, dos. Rápidamente. Cómo vuela el Pacha. Es impresionante. Toma vuelo doble en el aire. Sí, sí, sí. Lo va a planchar. Temblor, Riff. Segunda cuerda. Una vuelta, vamos a la vuelta. Uno, dos. Casi, casi por poquito. Está zafando justo el Rambo. Lo bueno es que está cobrando. Que a mí me gusta que está cobrando. Le está dando con todo el Pacha. Le baja el brazo contra el acuerdo. Su derecho, su izquierdo. Arriba y abajo. Terrible. Se escuchó desde la última de la plantea. Tremendo el lazo al cuello. Muy bien. Pacha. Pacha. Mirá. Llega el Aliento. No, no. En un caso. Ahí está. Vamos a la cuenta. Uno, dos. Ya no tiene dos casi. Está pasando, pasa, pasa, pasa. ¿Pero qué tiene ese hombre? Cómo resiste. Estalones. Lo va a arcar con la cuerda, me parece. ¿O lo va a sacar fuera del ring? No, lo saca fuera del ring. Lo sacó directo fuera del ring. Se está andando ahí. Le sacó la vincha. En la otra punta del cuadrilátero. Uno y otro. Le sacó la vincha. Sin lugar a dudas. Se está andando tremendamente. Le baja el brazo. Allí lo sube. Lo sube el cuadrilátero y entra nuevamente. Pitbull como que está amansado ahí afuera. ¿Viste? Mirá. Pitbull recibió la de las suyas. Lo va a levantar. Mirá qué demostración de fuerza. Demostración de fuerza también. No, no, no. Ahí no tiene puesta. Uno, dos. Zafa. Justo el Pacha y está sentido. Realmente está muy sentido. Mirá. No, no. Está sentido el Pacha. Qué sucio que es para pelear este muchacho. Qué sucio que es. Aprendió los golpes más terribles. Más tremendo. No, 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 no. No, le va a quebrar el tobillo, señor. Bien, Musame. Bien. Mientras Musame entra el Pitbull también. Se generaliza la lucha. No, no. Se generaliza. Bien, Musame. Bien. No, no, no. El golpe de talones. Tremendo los golpes. El golpe de hacha. Cómo está castigando el Pacha, eh. Pitbull está cobrando como en la guerra. Castiga en una forma tremenda. Uno y otro lo arroja. Lo va a buscar. Contra el rincón. Ahí está. Qué manera cachetearlo, por favor. Le da. Lo va. Parece, ¿viste cuando los perros se aportan mal que le pegasen el hocico así para que se aporte bien? Le levanta arriba. Mirá la fuerza. No, no, no. Está arriba. Mirá la fuerza de Musame. No, ¿qué hace, Tito? Pero aparece siempre. ¿Usted? ¿Pero quién es? Drupi. ¿Qué viene a reclamar? ¿Qué hora que reclama, Tito? ¿Qué hora que reclama? No, Tito, pero lo que usted... Lo que usted es tremendo, Tito. ¿Y usted qué se mete, Tito? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Tito? Es Drupi, Tito. Aparece en todos lados. ¿Viste? Se plup y aparece. Le da la mano a la ardiga. ¿Pero qué hace? Sáquemelo. Sáquemelo. La artijuana, sáquemelo. No, no, ¿qué hace? ¿Lo hace entrar a Crazy? No, ¿qué hace Crazy acá? No, no, muchachos. ¿Seguridad? ¿Qué está pitado, blablón? De la puerta. Ablojen un poco. Esto no, Lucas. No, yo no lo puedo creer. Me meto yo en cualquier momento. No, no, no. Esto no va. En cualquier momento me meto yo. Ahí entró con Fugueche. Tuvo cambio de tuendo, Tito. Ahí entró con Fugueche también. No, se descontroló. Rulo, yo te diría que te bajes. No, no, no. Porque vas a correr. No, se arma la catombe y la bacle total, ¿eh? Se descontroló todo. Está fuera. No, ¿qué hace? Ya, ahora. No, muchachos. Ey, no, así no se puede. No, así no se puede, muchachos. No, no. Esto no, no. No, no, no. Vamos a cerrar acá, muchachos. No se puede así. Esto lo generalizó, Tito. No, Tito. Esto lo generalizó, Tito. Ahí está Jody Tese también. Bueno, bueno. No, listo. Ya se fue la mano. Vamos nosotros. No sé, vamos, no sé, esto. Che, inviten al baile, vamos todos. No, no. Ahí arriba no subo. No, yo no subo porque... No, no, esto es tremendo. No, no, no. Basta, dije. Basta, basta. Sin definición. No, no, no. Sin definición. Seguridad, por favor. Sáquenmelo. 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 Rulo, salga de ahí. Salga de ahí. La Tijuana, sáquenmelo. No, no, no. Seguridad, seguridad. No, no podemos seguir así. No. No, muchachos. Sin definición esto, eh. No se puede así. No hay definición. No hay definición. No se puede así. Seguridad quiere separar. Vamos, tranquila. La promotora también puede separar, eh. Usted que es campeón argentino. No puede ir. Usted es campeón mundial. ¿No puede ir a separar? No se puede así. No se puede así. Rulo ya dio esto por terminado. No hay definición. No hay definición. No, muchachos, por favor. No, no, no. Se nos va de las manos. No es así, eh. Se fue ya de las manos, eh. Sí, no es así. Se fue esto, dice Rulo. No hay definición, dice Rulo. Rulo, dé por terminado. Yo le diría que dé por terminado. Dice que esto no va. No, 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 no. No, no, no. ¡Uh, tremendo! Se están dando acá. No, no. Basta, basta. No, no, no. Basta, no. No, no, no. ¿Qué hace, gordillo? Gordillo también. No, muchachos. Pesarma. Paren un poco. No, muchachos, no. No, no, afuera, afuera. Afuera, afuera, afuera. No, muchachos. Vamos a tener un corte acá, eh. No, muchachos, no, no. No, la tija, no. Esto no. Corte, por favor. Esto que no. No, por favor, corte. Esto que no se puede. No, no. Así no se puede, eh. No, yo no sigo así, eh. Espero que no lo editen esto. Yo no sigo así. Y no. ¿Tienes definición? No hay definición. No hay definición, Muzambe. No hay definición, Muzambe. Muzambe para nadie. Se fue de las manos. Esto gracias a Tito. Usted sabrá qué hacerla, Tito. La empresa sabrá qué va a hacer con Tito, que se dice el abogado de la empresa. Celeste, por favor. Esto es culpa de Tito. Y se va. Cobarde, se va. Un gran combate, Manche, Muzambe. El aplauso grande para estos dos ganadores morales. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bueno. Tremendo la cantica, tremendo, tremendo este final. No, no se puede. No se puede así. No se puede así, realmente. Lucas, vamos. No, 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 no. Bueno, ya no hay más comentarios. Nos veremos la semana que viene. Gracias por venir. A todo visto. Veremos qué hacemos con... Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpen porque no pudimos tener la definición. Disculpen, pero nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere, eh. Gracias, en esto. Pedimos el llamar. ¡Lucha! ¡Extrema! ¡Hasta la próxima semana! No, no, se mataron. No se puede, no. No, 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 no. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema!